¿Qué es el carnaval de un criollo? Todo lo que es música argentina es la música nuestra, de esa manera vamos a enterrar el carnaval. En eso nos alegramos y nosotros pedimos a la Pacha, a la Pacha que es la tierra que nos da todo, que nos da de comer, de beber y ella también nos lleva, ella mismo nos come, así que nosotros pedimos que sea un carnaval sano, que sea un carnaval con cultura, con educación, que nos respetemos y nos alegremos como hermanos. Voy a cantar una copla, pa' que la cante cualquiera. Voy a cantar una copla, pa' que la cante cualquiera. El día que yo me muera, cantaré mi calavera. El día que yo me muera, cantaré mi calavera. Este evento tiene ya 15 años aquí en Rosario de Lerma y lleva todo este tiempo de preparación, de trabajo, de mucha responsabilidad, de horas de sueño que uno se quita, pero con alegría porque es la época del carnaval, es tiempo de este pueblo, de esta región, Rosario de Lerma que es un lugar importante en el contexto de lo que es la provincia de Salta, de la región del Valle de Lerma y para nosotros realmente es un placer poder recibir a muchos turistas, a muchos salteños, provincianos, gente del valle, vallistos que están desparramados por toda la República Argentina y que en esta época del año, en época de vacación, en verano, pegan la vuelta al pueblo que los vio nacer y otros que ya no venían de hace muchos años, pero todo se ha traído a partir también de lo que propone este desentierro del carnaval que se va haciendo cada año, mucho más grande, no solo en cantidad de gente que viene, sino también en lo que significa, en la importancia que tiene. De fondo escuchamos la copla, que es la puya del carnaval, esto vamos ya presagiando, anunciando que vamos a desenterrar al carnaval en un ratito nada más y va Rosario de Lerma a invitar a toda la provincia del norte argentino de que el carnaval ha comenzado. Comenzó con no más de 80 personas y 60 eran vagoleros, gente que baja de los cerros, de la quebrada del toro, lugareños, algunos bandoneones, algunos guitarreros de la zona, porque comenzó con la esencia auténtica de lo que es el carnaval. Entonces comenzamos con la copla, con la albahaca, con harina. Rosario yo creo que tiene los mejores carnavales, indudablemente así lo demuestra, con los corzos, porque hay agrupaciones locales, muchas comparsas, muchas murgas. La gente se prepara también, porque iniciamos el desentierro hace 15 años nosotros con esta ceremonia, con toda esta cobertura que tenemos también, porque esto se tramite también por la televisión. Nosotros, que somos una familia, la familia Ollo, la que organiza este evento, que recibe también la ayuda de las autoridades locales, de los comerciantes, de los amigos. Bueno, es un emprendimiento pensado para generar una alternativa cultural, social, turística, de trabajo. Y hay un circuito económico que se mueve fuertemente, porque aquí la gente se beneficia también a partir de la llegada de muchos turistas, de mucha gente que viene del país también. Y ya el país habla de este desentierro del carnaval. Y luego van a venir los corzos populares en Rosario, que ya tienen más de 50 años. Y vamos a ir cerrando allá por febrero con la gran carpa del entierro del carnaval. Así que yo creo que hablar del carnaval en Rosario es hablar de alegría, es hablar de un momento que tenemos todos para disfrutar también de la vida y hacer nuestra ofrenda a la tierra nuestra, que realmente nos da y que le sacamos todo. Y es un agradecimiento también de parte nuestra a ustedes, a los medios de comunicación, a la Gaceta Online, que bueno, también está aquí dando la importancia a este evento y es lo que nos hace falta para que conozca el país y el mundo, que Rosario Lerma, que salta, además de ser una ciudad tranquila, tiene también aspectos culturales fuertemente ligados a nuestra idiosincrasia. Él me pagó donde vivo, no se conocen tristezas. Él me pagó donde vivo, no se conocen tristezas. Allá se canta, se baila, como si fueran promesas. Esa es Sirubia, finca Santiago, Lucerito Faldeño. Muchas gracias, queridos hermanos. ¿Cómo la estás pasando? De 10, no, no esperaba todo esto. La verdad es una experiencia increíble, increíble. ¿Ya probaste las empanadas, las suminas? Todas, sí. Mirá cómo me estoy poniendo. Es riquísimo. La verdad que Salta es un lugar hermoso. Yo leía siempre Salta la linda, que te enamora. Y yo preguntaba, ¿cómo que te enamoras? Sí, es verdad, te enamora. Es verdad, es hermoso, es hermoso.